A ver, yo tengo que confesar que hasta el domingo, yo no sabía quién diablos era la decimoquinta marquesa de Casafuerte. ¿Ustedes sabían quién era? No. Bueno, tú sí, porque tú vives en la grilla. Yo no, y te puedo apostar que si hace una pregunta, nadie sabía quién era la decimoquinta marquesa de Casafuerte. Ella responde al nombre de Cayetana Álvarez de Torel Toledo y Peralta Ramos. Política, periodista, historiadora española, argentina y francesa, ¿no? Correcto. Tiene las tres ciudades. La última que agarró fue la española, a pesar que había nacido en Madrid, hija de... Sí, hija de español y madre argentina. Y de francesa, algo así. Es diputada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados de España y una figura en ascenso dentro del escenario político español. En octubre va a cumplir 50 años, pero por su aspecto físico y la manera en que se comunica. Parece ser más joven. Eso explica que el auditorio que la escuchó el sábado pasado, compuesto mayoritariamente por jóvenes, se emocionara mucho al escucharlo. Un discurso que duró una hora con 24 minutos. Esto lo pronunció el sábado en Puebla en un evento llamado Festival de las Ideas, que ha sido concebido y promovido por el Centro Ricardo B. Salinas. Su discurso se volvió viral en las redes sociales. A mí llegó por varios Whatsapps, pero después vi que Xochitl Galvez, la candidata opositora a la presidencia, el desterrado presidente que vive en España, Felipe Calderón. ¡Qué bárbaro! Vean este discurso, este discurso. Pero después, hoy me entero que el presidente de la mañanera se fue contra ella, que Claudia Sheinbaum, la candidata oficialista a la presidencia, también se fue contra ella. Y quiero decir que tanto Xochitl como Claudia, como Andrés Manuel, como Felipe y muchos más, contribuyeron a hacer viral este discurso. Tanto en su versión completa de una hora 24 minutos, con versiones de 20 minutos, de 10 minutos, porque es la magia de lo viral, que puedes agarrar, caray, un segmento de 30 segundos y lo haces viral, si es impactante. A ver, ¿de qué hablo Cayetana? A ver, el discurso hace una gran crítica al populismo y cómo el populismo afecta a la democracia. Y está bien, yo soy antipopulista y yo creo que ustedes dos también. Yo estoy en contra del populismo de izquierda y de derecha. Tanto el populismo como el de mi ley, como el populismo de López Obrador, para mí, no son aceptables, hay que decirlo. Sin embargo, no explica ella que el populismo también viene de problemas de la democracia, del desencanto de la gente con la democracia o el desencanto con los políticos. Como en su país está sucediendo, porque ella no lo menciona, ¿verdad? Pero un partido de extrema derecha populista, que es Vox, ha ido creciendo en España, no como Vox quisiera, pero ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque su propio partido, ella, el Popular, está metido en una bola de escándalos, de corrupción. Digo, entonces está bien que ella predique que está bien, que está mal el populismo, está bien. Pero creo que debería haber balanceado su crítica. Hace un llamado a la participación política de los jóvenes, que creo que está muy bien. Además, empieza su primera frase apelando a los jóvenes, ¿no? Subraya la importancia que estos tienen, tienen en un proceso político. No habla que los jóvenes son el futuro, como muchos políticos lo dicen, sino que son el presente. El problema es que tal vez ella no ha visto las encuestas, o como ya tiene 50 años, aunque parezca más jovencita, no habla mucho con jóvenes que no quieren saber nada de ella, ni de nosotros tres, ni de nada que huela a político o periodismo. Hay un gran escepticismo entre los jóvenes. Los jóvenes se nutren de sus redes sociales, del fake news, de lo que sea, pero no le quieren a los jóvenes. Obviamente los jóvenes que estaban en Puebla representan un perfil muy particular de jóvenes clase medieros mexicanos que estaban ahí. Pero creo que es inteligente su llamado. Pero creo que sí peca de ingenuidad al no reconocer que los jóvenes son muy asépticos hoy en día y no los puedes culpar. Le da un gran valor a la meritocracia y a la educación. Ya no estoy de acuerdo con ella. La educación es base, es fundamento para que un país salga de la pobreza, de la misera y de la ignorancia. Algo que México, después de más de 200 años, ha sido incapaz de lograr. Habla también sobre el mérito, el esfuerzo, la excelencia dentro de la sociedad en general. Lo cual estoy de acuerdo. Esto tal vez no le gustó mucho al presidente López Obrador, que ha dicho que más que los méritos, más que la preparación, es la lealtad perruna. Perruna, porque no hay de otra. Hace una gran defensa a la democracia del orden liberal. Estoy muy de acuerdo con ella también, pero ella no hace una referencia que como el sistema liberal, que sus detractores se llaman neoliberal, cometió grandes fallas, grandes errores, durante los casi 40 años en que estuvo imperante en gran parte del planeta Tierra, por lo menos en el mundo occidental. Porque en la mayoría de los países, produjo enriquecimiento de unos cuantos y el empoderamiento de un bolón de personas. También en su discurso, habla sobre la responsabilidad social y política de los ciudadanos y líderes, lo cual yo también estoy muy de acuerdo con esto. Sin embargo, tal vez el contexto español es un tanto diferente del mexicano, porque tal vez ella ignora que un mexicano a veces se pasa 3, 4 horas en una micro para llegar de su casa a su trabajo y que el último que ya le interesa es la participación social y política. Tal vez en España no pierden tanto tiempo, tal vez en España la pobreza que existe no es como la pobreza lacerante de México, etcétera, etcétera. Pero sí creo que en conclusión es un buen discurso. Bien escrito. Muy bien escrito y bien pronunciado. Pero, a ver, nomás fíjense, ¿por qué yo digo que AMLO, Claudia, Felipe, Xochitl y otros la ayudaron a ella a verificar el discurso? Xochitl Galvez tiene 859 mil 500 seguidores en Twitter, me refiero nomás a Twitter, y ahí está Xochitl, viva. Felipe Calderón tiene 6 millones, también la promovió. Este sitio de la Sociedad Civil México tiene 254 mil. Paco Calderón, el muy querido y estimado y realmente excelente caricaturista y monero, tiene 509 mil. El presidente López Obrador tiene 10 millones y medio en Twitter, no que yo sepa, no la mencionó en Twitter, pero la mencionó hoy en su conferencia de prensa, que hasta antes de venir aquí al programa lo habían visto. No sé si todo o en parte, porque eso no te lo dicen, 412 mil personas. Y el propio Ricardo Salinas, a sus seguidores también subió esta conferencia, un millón 700 mil seguidores. Hoy creo que Cayetana, la decimoquinta marquesa de Casa Fuerte, es más conocida en México que en España, no es por el número de habitantes, caray. Guillermo. Sí, digamos que con estos números, más o menos le calculé rápido, estás hablando de 10 millones de seguidores en conjunto y la lógica aplica que por lo menos 4 personas lo replican. Ya estás hablando de 40. Una de las cosas que más le reclaman a ella en España es esta parte de la meritocracia, porque dicen que ella viene del privilegio. Bueno, sí, sí, claro, es la marquesa de Casa Fuerte. Sí, pero ya sabes que con el paso del tiempo hay mucha nobleza que ya no... Esta sí. Pero en España, aunque seas nobleza venida menos, a pantallas, porque ya llegó el marqués, el conde, lo que sea, el duque. No, pero además hay que decir que esta sí tiene su lana. Sí, tiene su lana. Bien. José Luis. Porque bien dicen que nadie es profeta en su tierra y comentábamos antes de entrar al aire cómo, en realidad, si uno hace una disección de las ideas que presentó, no nos dice algo que no haya visto a alguien. Nada nuevo, son estas cinco ideas fundamentales. No hay nada nuevo. Nada nuevo. No hay nada nuevo, pero sin embargo se vuelve viral porque lo dice alguien que aparentemente tiene una objetividad distinta. Más credibilidad. A ver, es que este mismo discurso se lo dice un político mexicano ni quien lo pele. Eso no más. Para empezar, porque los discursos, los políticos mexicanos son muy malos para pronunciar discursos, son gritones. Ella no grita, ella se pone a platicar con su público. Y los mexicanos, ya sabes, les ponen un micrófono enfrente de la trompa y gritan como si no tuviera el micrófono enfrente de la jeta. ¿No te has dado cuenta? Gritan y gritan y gritan como que si gritar les diera mayor efectividad. La verdad, este discurso, lo dijiste muy bien, José Luis, no trae nada nuevo. Lo nuevo es quien lo pronunció. Es correcto. Y bien promovida a través de las redes sociales. Claro, a través de todo esto también hay una gran acción. No es casuístico, ¿no? Esto es... Sí, claro. Está bien pensado. Como dijo el presidente, es campaña. Ah, bueno, el presidente está enojado con ella. Ella está bien preocupada. Habrá que ver si gustó entre los jóvenes. Pues los jóvenes que siguen esto, que la mayoría de los jóvenes no siguen asuntos políticos en las redes. Siguen a Taylor Swift y... Pero por todo lo que has comentado, yo creo que sí les va a llamar la atención. A un grupo de jóvenes. Vamos a los mensajes. Pero ya sabemos quién es Cayetana, ¿eh? Mensajes. Vamos a los mensajes. Vamos a los mensajes.